Y ahora hermanitos sean bienvenidos a un nuevo Siendo Estafado con Igna Y ahí es donde entro yo Chicos, y en esta ocasión estoy nuevamente en la cuenta veterinaria de mi hermano Y voy a estar sacando, miren, observen, la nueva ruleta de tokens Pero de, miren las parafal, amigo, las parafal Estas, creo que habían venido, puede ser que esto era una incubadora Ustedes confirmen en los comentarios si esto había sido una incubadora La verdad que yo no recuerdo, pero están muy facheras, facheritas ¿Qué es lo que tenés que...? Ah, cada puruflo, lo que necesitás es cada puruflo A ver, miren, esta tiene precisión y velocidad de disparo, perfecto La verde tiene penetración de armadura y rango Esta tiene daño y penetración de armadura Y esta tiene rango y velocidad de disparo ¿Cuál será la mejor? Yo creo que la verde, parece que está muy buena la verde, ¿no? Tiene penetración de armadura y rango para quemar pecho Y esta tiene rango y velocidad de disparo Vamos a ver Para una necesito 180, para otra necesito 130, para otra necesito 130 Chicos, voy a estar en directo en este momento Sigo regalando a los dinos en directo Los espero en mi directo Familia, muchos de ustedes se preguntan ¿Qué es lo que hace Ina cuando termina su directo? A veces nos ponemos con Mateito, mi gallito Nos ponemos en Discord a buscar jueguitos Y encontramos nuestro juego favorito En el sitio de mis amigos de One Win Encontré este juego que se llama Lucky Jet Que es de un jet nanana Está mortal Pero tiene una estrategia para poder jugar este jueguito Shhh Todos juegan en la primer casilla Y no juegan más La estrategia es jugar en las dos casillas No sé si pueden apreciar el jueguito Bueno, esto está en dólares Pero pueden jugar en su moneda local En la primera yo voy a poner 5 dólares Y en la segunda 1 dólar Y ustedes van a poder ver qué sencillo que es Ponen jugar Jugar Y ya está Ahí está 1.20 Ups, recogemos Y ahora la siguiente puesta Y voló Pero las ganancias fueron, miren De 6 dólares con 32 en pavo Está mortal Familia está mortal Y para su retiro Es muy sencillo Van a su perfil En el sitio Tiene un montón de métodos Para que ustedes puedan retirar Voy a dejar el mensaje fijado Con un código de promoción IGNABFF Para que ustedes tengan El acceso a muchos beneficios Y también voy a dejarles Ego promocional Y también un telegram Para que ustedes se entiren De todas estas estrategias Que están re buenas, chicos Así que Vamos a darle sin dar vuelta Perfecto Voy a ir con un tiro De uno Ustedes saben que a mí Esto me gusta Tengo que sacar Ah, hay como un relojito ¿Qué hay? Un relojito y unos Unos Panquiqui No, ¿qué son? Waffles Waffles Ah, son como waffles Tire uno Nada Vamos a ver Tiramos otro Me parece que esto Yo lo voy a tirar sin asco Bueno, tengo 32.000 diamantes ¿Será que me estafa Karina, bro? Y para sacar Todas las parafales Está re contra caro Ojo Saqué un gofrecito Ojo Saqué un gofrecito ¿Será? Vamos a ver Recuerden chicos De dejar ese like Y comentarme Cuál es la parafale Que a ustedes les gusta Les gusta que siga Haciendo este contenido Se viene Un siendo estafado especial Dentro de Esta semana Si sale algo bueno Voy a estar haciendo Un siendo estafado especial Así que Miren chicos Con el relojito ¿Qué es lo que sacas Con el relojito? No entiendo ¿Qué es lo que sacas Con el relojito? A ver Intercambio ¿Qué es el relojito? ¿Qué significa? ¿Por un relojito Te dan 20 de esto? Ah Ah Ya entiendo Ah Por un relojito Te dan 20 de estos cositos Bien Voy a tirar sin asco A ver A ver ¿Qué pasa? Opa ¿Será? Un relojito Die y die Mirá Ala A ver Quiero ver Quiero ver si No dan otra cosa Por el relojito Porque ya veo No me parece que La que era por relojito Era esa Pero con el relojito Ya tengo intercambio Acá Con el relojito Este ¿No? Sí Un relojito Por 20 Ahí está Ala ¿Viste? No me deja respirar Amigo No le dejo respirar Y me toca un relojito ¿Será? Amigo No le deje No amigo ¿Puede ser? Pa Me tocaron 20 más Tengo 105 Vamos de vuelta En esta vez Nos tocó Vamos a tirar un par de 15 Como para que Como para que No sé O sea No Para darle un poco De como actividad A la maquinita A ver Vamos a tirar un poco más de 15 ¿Será que no me estafa Garena hoy día? ¿Será que no me estafa? Mirá Creo que ya me puedo sacar una Sí Ya casi me puedo sacar una Con este tiro No me salió Vamos otro Y no lo dejamos respirar ¿Lo ves? ¿Será el truco definitivo? Hermano Esto es el truco definitivo Es el truco definitivo Hermanos Es el truco definitivo No puede ser que sea tan rápido Miren Tres veces ya me pasó Esto es el truco definitivo Bien No me tocó Pero ahora miren Hola Vamos con otro Vamos con otro Ah Me vicié Me vicié Vamos a tirar un par de 15 Vamos a tirar otro Pero ustedes vieron Ya tengo para sacar la azul La saco toda Y mi hermano me mata ¿Será que güero güero Me mata porque saco Todas las para fal? A ver Tengo que Tengo que lograr conseguir No gastar los 30 mil diamantes A ver No llegar a 30 mil La meta en esto Es no llegar A los 30 mil Otro ojo Má No te digo No Para mí es el truco definitivo Familia Ay no ¿Qué hice? Sin querer me saqué un arma No Me saqué un arma Sin querer Pero Me saqué un arma Sin querer Pero Me quiero matar Quería cambiar el ojo Yo Me quiero Que me quiero matar Me mandé una cagada Era juntar Los 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 toquencitos Ah Esperá que no puedo cambiar Má ¿Cómo que no? Ahí está Ahí lo cambié Ahí me dieron 20 más Ah Para 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 No me había viciado Uno de 15 Otro de 15 Otro de 15 Y ahora me tiro Confirmen que esto es re molesto Chicos Y tiro uno de 125 Si veas que no me estafa Garena en esta oportunidad No estoy No me siento que estoy tan estafado Amigo Me lo saqué gratis Amigo ¿Será? ¿Será la oportunidad de Lina Para no ser estafado Una vez en su vida? ¿Será? ¿Será? A ver Tengo 132 ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya está! A ver ¿Será? Saqué toda ¿Cuánto me gasté? ¿Tres mil diamantes? ¿Cuánto me gasté? Ah no Igual Me gasté tres mil diamantes Amigo Agradecido Por el de arriba Familia Me saqué todas las parafas Pero re barata Creo yo Tres mil diamantes Me parece Tres parafas ¿Me parece? A mil diamantes cada una ¿Me parece? Creo que me gasté ¿No? No sé cuántos diamantes tenía Cuando empecé Ustedes observen Y díganme en los comentarios Cuántos diamantes tenía Chicos Si esta semana Voy a ver si puedo hacer Un especial De sacando Un evento O sea Siendo estafado En la cuenta De algún famosito ¿De quién será? ¿De qué quiere? ¿A quién quiere Que me le meta la cuenta A algún famoso? Para que le saque Algo de la agenda semanal A ver si me estafan Voy a entrar en la cuenta Esta semana De un famosito Pero quiero su apoyo Dejen su like En este video Dejen su like En mis anteriores Estafando con Ina Dejen su like Y miren mi video Así Yo esta semana Si yo veo el apoyo Hago un Un video En una cuenta De un famoso ¿Será? Chicos Gracias por tanto Y perdón por tampoco Y nos vemos en mi directo Que voy a estar regalando Los dinos